Saludos, mi nombre es Ángel Eduardo Vázquez Cruz, soy ingeniero civil, al igual que ustedes, realicé mis estudios en la Universidad Gerardo Barrios, me gradué en el año 2019. Entre los mejores momentos que puedo hablar yo en la universidad, les puedo comentar que son la experiencia vivida con cada uno de mis compañeros, también el apoyo que recibía siempre de los docentes en las diferentes materias con dudas, explicaciones y también lo que es el apoyo que nos da la universidad con diferentes equipos y herramientas para el desarrollo de las diferentes áreas en el cual podemos mencionar lo que es el área de mecánica de suelos, en el área de topografía, en el área de diseño existido por computadora, entre otros. Actualmente me encuentro laborando en el área de desarrollo de proyectos municipales, en el cual es formulación de proyectos, supervisión de proyectos, construcción de proyectos, en el área de topografía y también por ahí tenemos un pequeño emprendimiento, verdad, de alquiler de equipos. Entre uno de los mejores mensajes que yo puedo darles es nunca se rindan, no es fácil porque les digo yo inicié en el año 2014, salí en el año 2019, entonces hay muchos momentos de tensión que pueden llegar a vivir, sentirse mal, pero también se encuentran bellos momentos que nunca vuelven porque la vida del estudiante no regresa, entonces muchos ánimos, les invito a que sigan y sigan estudiando, verán los resultados más adelante y así como a mí también me decían, tú puedes, ustedes también pueden. Un saludo, cuídense.